¿Cómo están amigos de Escuelas y Caballos? Este viernes 14 de julio por ahí nos vemos en el giro Francisco Villa de San Fernando, Tamaulipas en la boda de Yesenia y Jorge a eso de las 3.30 de la tarde por ahí será la misa en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe y por ahí a eso de las 5 de la tarde por ahí será la comida por ahí en la calle a López Mateos calle 9 y en el bailongo se estará presentando los traileritos de M y por ahí habrá una gran sorpresa para los novios que ahora sí que espero que la disfrutes pues ya nos vemos, seguido Francisco Villa de San Fernando, Tamaulipas este 14 de julio por ahí en la boda de Yesenia y Jorge ahí nos vemos grabando para Escuelas y Caballos y a re porque nos alcanza